¿Eh? Primero, la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cartas de pulso febril Mintiendo que no jurando Que sí, romance de barrio tu amor Y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpa que debimos pagar los dos Hoy vivirás depreciándome tal vez sin pensar Que lamento en no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó Como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios Cantigaba con fuerza tu corazón Fue porque sí que de pronto nos supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que vivir sin olvidar Retornan vencidas tu voz Y mi voz Trayendo a volver Con tonos de horror La culpa que nunca tuvimos La culpa que debimos pagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.